3. Desarrollar su carrera periodística en televisión, como miembro de la familia real ha encabezado múltiples causas solidarias, y actos oficiales en solitario y junto a Felipe VI. Repasamos, en imágenes, algunos de sus momentos más importantes. Nacida en Oviedo el 15 de septiembre de 1972, Leticia Ortiz Roca Solano estudió la carrera de periodismo, y empezó a trabajar en televisión en CNN. Se incorporó en 2000 a TV, donde trabajó como presentadora, redactora y editora. Fue enviada a especiar en diferentes puntos del mundo para cubrir acontecimientos como el 11 Siemens o la invasión de Irak. Meses antes del compromiso con el entonces Príncipe Felipe, co-presentó la segunda edición del telediario de TV. Primera aparición pública del Príncipe Felipe junto a Doña Leticia, durante la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2003. Esta imagen recoge la primera aparición pública de los Príncipes de Asturias después del anuncio de su compromiso. La pareja asistía, junto a otros miembros de la familia real, al concierto de Rostropovich en el Teatro Real de Madrid, en honor a la reina Sofía, que celebraba su 65º cumpleaños, el 2 de noviembre de 2003. El Príncipe Felipe y Doña Leticia celebraron la pídida de mano el 6 de noviembre de 2003. En la foto, aparecen junto al rey Juan Carlos I, la reina Sofía, Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano, los padres de la novia. El escenario elegido para la pídida oficial fue el Palacio del Pardo, en Madrid. Se conocieron en 2002 en una cena a la que estuvo invitado el, por aquel entonces, Príncipe de Asturias. Un romance en secreto que terminó con la pídida de mano en noviembre de 2003.Poco antes de su boda, la pareja visitó la tierra natal de Leticia Ortiz. En la imagen, el Príncipe de Asturias y su entonces prometida posan con los abuelos de Doña Leticia, José Luis Ortiz y Menchu Álvarez del Valle, con quienes almorzaron en su casa de la arquera en Sardeú, en Riva de Seiya. Doña Leticia, desde que se comprometiera con el entonces heredero de la corona, acompañó a la familia real en los momentos más duros. En la imagen, junto a la entonces reina Sofía y su prometido, además de otras autoridades, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde visitaron a las víctimas de los atentados ocurridos el 11 de marzo de 2004. Su presentación oficial en Europa fue en la boda del Príncipe de Dinamarca, Federico, con Mary Donaldson. Sorprendió con un vestido rojo firmado por Lorenzo Caprille en un enlace que se celebró en Copenhague el 14 de mayo de 2004, tan solo una semana previa al suyo. El Príncipe Felipe y la futura princesa Leticia Ortiz, durante la cena de gala previa a su boda, junto al rey Juan Carlos y la reina Sofía. Ella volvió a apostar por un diseño de Lorenzo Caprille, en este caso de seda natural. El entonces Príncipe Felipe y la princesa Leticia saludan desde el balcón del Palacio Real de Madrid tras su enlace, el 22 de mayo de 2004. La foto de familia de la boda, Doña Leticia y Don Felipe Pozón con la madre de la novia, Paloma Roca Solano, a la izquierda, el rey Juan Carlos, la reina Sofía y el padre de Leticia, Jesús Ortiz, en el Palacio Real de Madrid el 22 de mayo de 2004. El Príncipe Felipe y la princesa Leticia comparten un momento de complicidad durante el banquete de su boda en el Palacio Real. A la salida del hospital, Doña Leticia se dejó fotografiar por primera vez públicamente con su primogénita, la infanta Leonor, nacida el 31 de octubre de 2005. Los Príncipes de Asturias junto a los entonces reyes de España, Juan Carlos I y Doña Sofía, el día del bautizo de la infanta Leonor, celebrado en el Palacio de Lázarzuela el sábado 14 de enero de 2006.